Bien amigos, en compañía de nuestro gran amigo Franklin Polanco, agente del campeón de Misael Jaramillo. Bueno Franklin, buenos compromisos para este fin de semana. Un gran saludo a toda esa gran fanaticada a través de Tepeismo Digital. Bienvenido al programa. Muchas gracias, señor Armado. Díganme. Bueno, paso de luna, vamos a hablar en la tercera de este ejemplar, este compromiso importante para Misael. Bueno, un saludo a toda la oficina olímpica antes de todo, y esperando que mi información sea muy valera a la hora de hacer su jugada. Díganme. Paso de luna, en la tercera, número uno. No lleva a que la última vez no estaba en el tope de condiciones, iba a estar bastante pesada para ese compromiso, no estaba muy impuesta. Ando en gran forma y pues seguro va a estar haciendo la prueba. Posteriormente en la tercera carrera, este ejemplar, Victoria Eva. Victoria Eva es un ejemplar que ya pueden ver en su revista, es ganadora de tres, correo en el norte, ganadora de una, y este va a estar seguro en el tope del marcador. Luego, en la cuarta, Welwes, número cuatro del día domingo. Welwes, un callo que lo ha hecho bastante bien, viene entre el segundo, hay un callo bravo en la carrera, que es el número uno. Gran claim. Pasando a la quinta, Franklin, tu próximo compromiso es Gran Samuel, este ejemplar que gran chance obtiene. Ahora con la monta de Misa de Jaramillo aumenta el chance de este pupilo, Oscar González. Bueno, a lo largo de un largo tiempo de paro, el caballo anda en gran forma. El lote no es gran cosa, pero el caballo como anda en cansa, puede estar. ¿En la Pensilvania llevan este ejemplar a Especial Business, número tres, que viene de ganar con el aprendiz? Una lleva con muchas chances, tiene mucha opción al triunfo, pueden tener que jugar la compañía con una yegua Grandanser y la yegua Marro de Prince. Este ejemplar treceñera de la cuadra de Campos, desde que debutó la han esperado, Tauquín, número doce, ¿cómo se ha notado en cancha? Anda en gran forma y puede unir partida con llegada. Y bueno, tu último compromiso es en la Copa Gran Huelo, Jorge Prince, número doce, ¿será que nos llevamos en esta Copa, Franklin? Un poquito de suerte, que viene en gran forma y creo que hasta los mil tres va a ser difícil que lo derroten. De vez en adelante, bueno, pero hasta los mil tres va a ser amargo derrotarlo. Te deseamos la mayor de la suerte y que continúen los éxitos con el campeón Jaramillo y la despedida para toda esa gran fanaticada que está a través de Tupismo Digital. Gracias a ti y suerte para toda la afición hípica de Venezuela. Bueno amigos, ahí tienen la opinión de Franklin Ponanco. Para este fin de semana en La Rinconada, seguimos con más de Tupismo Digital.